Como arquitecto que soy, llevo años viajando por el mundo investigando proezas de la ingeniería. Y hoy voy a introduciros en el proyecto constructivo más significativo de Australia. 3.500 trabajadores están construyendo una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo para transformar el agua del mar en el agua potable más pura nunca creada. Solo hay una opción razonable para eliminar la sal del agua, y es esta. Las mayores pajitas de la Tierra succionan 34 millones de litros de agua por hora, grandes cantidades de agua, para introducirla en una planta de 24.000 metros cuadrados, casi tan grande como el Estadio de los Yankees, diseñada para desaparecer bajo uno de los tejados más largos del planeta. No suele verse esto en las plantas industriales. Esto podría ser un modelo para el futuro. Vamos a encajarlo, Dani. Es un proyecto de 88 kilómetros de longitud. Está saliendo, ya está. Lo he perforado. Que evitará que una ciudad de 4 millones de habitantes se seque. Va bien. Me encuentro en medio del maravilloso paisaje australiano. Esta isla continente tiene el mismo tamaño que los Estados Unidos de América contiguos, pero menos de un décimo de su población. El 85% de los australianos viven en la costa, porque dos tercios del país son un desierto inhabitable conocido como Outback. Ahora, este terreno se está expandiendo debido a una sequía sin precedentes. El lugar más afectado, Melbourne, la ciudad más grande del país, es el estado sudoriental de Victoria. En ella, los embalses han alcanzado un mínimo del 27%. Para una comunidad que consigue la mayoría del agua a través de la lluvia acumulada en embalses, ha debido de ser aterrador pensar en la seguridad del agua durante los últimos 14 años. Así es. Ya no hablamos de comodidad, sino de la sangre de una ciudad. Totalmente. Y hay ciudades en el mundo que han sido abandonadas porque sus fuentes naturales de agua se han secado. Para asegurarse de que este país tiene acceso a una fuente constante y fiable de agua potable, los australianos ya no confían en el agua de la lluvia, sino que manufacturan su propia agua. Con uno de los proyectos infraestructurales más grandes de la historia del país, están construyendo la planta de desalinización más grande del hemisferio sur. Una fábrica de 2.400 millones de euros para eliminar la sal del agua del mar, que ocupará una zona más larga que Rhode Island. Partiendo a 20 metros de profundidad en el océano, se bombearán 34.000 litros de agua por hora a través de tuberías de succión de 30 metros de alto, por un túnel subacuático de 1,6 kilómetros de largo, a una de las instalaciones desalinizadoras más avanzada del mundo, que creará el agua potable más limpia nunca fabricada, que se enviará por 84 kilómetros de un nuevo sistema de tuberías a los embalses de la ciudad. Es un gran proyecto, es enorme, es caro, es complicado, pero es muy significativo ya que cambiará la ciudad. Esta planta tiene la capacidad para la que estamos construyendo ahora mismo, para satisfacer un tercio de las necesidades de agua de Melbourne. Nuestra tarea es introducirla en el entorno de Australia, en este lugar, con todos sus elementos únicos, la parte acuática y la parte del túnel para llevar el agua a la planta. Espero que funcione tan pronto como la encendamos. ¿Apretaremos un interruptor y el agua del océano llegará a Melbourne potable y bebible? Totalmente. La tubería se encuentra fuera de la ciudad, a una hora al sur en helicóptero. Estoy sobrevolando la costa. Con largas y maravillosas playas y duras cubiertas de hierba, no es lo que os esperaríais de un lugar con un gran complejo industrial. La prístina playa Williamson, de tres kilómetros de longitud, proporciona a los ingenieros un lugar ideal, pero también un reto sin precedentes para el diseño. Al intentar construir la planta acuática industrial más grande de la historia de Australia, sin apenas impacto medioambiental. En ningún lugar es más evidente ese reto que a bordo de una plataforma de perforación. Una plataforma móvil del tamaño de cuatro campos de baloncesto. Ahora nos dirigimos a la plataforma de perforación, donde comienza el proceso de desalinización. Los trabajadores de la plataforma están instalando la segunda de las diez tuberías de succión de diez pisos de altura llamados conductos de subida, colocados en un hoyo perforado en el fondo marino. El conducto de subida tiene que succionar más de 750 millones de litros de agua cada día hacia un túnel de 1,6 kilómetros de largo hasta la planta en la orilla, sin dañar la industria pesquera regional de 90 millones de dólares. Ahí está la plataforma en la que nos vamos a subir. En el centro, un aterrizaje perfecto. Hola, señor. Soy Danny. Bienvenido a bordo, Danny. Gracias. Bienvenido a la plataforma perforadora 115. ¿Qué va a pasar esta noche en la plataforma? Esta noche terminaremos el hoyo número dos y estamos a punto de instalar el conducto de subida. Los ingenieros han creado uno de los sistemas de succión de agua con el menor impacto acuático. Mientras que la mayoría de las plantas desalinizadoras extraen el agua a grandes velocidades por tuberías estrechas, aquí, esas velocidades succionarían miles de seres cada día. Para prevenirlo, los ingenieros están construyendo conductos de subida más grandes, de tres metros de ancho y treinta de largo. Extraen más agua y reducen la velocidad de succión un 75%, lo suficiente como para permitir que los peces puedan alejarse nadando. Los trabajadores han terminado de perforar el hoyo de 24 metros de profundidad para el segundo conducto con uno de los martillos perforadores subacuáticos más grandes del mundo. Ahí está el enorme martillo perforador. Lo han sacado del hoyo. Con sus 11 metros de altura, esta máquina especializada perfora la roca subacuática. Mientras que un motor hidráulico lo hace rotar, sus 50 toneladas de peso lo empujan hacia la roca, perforando unos 60 centímetros cada hora. Dios mío. Es increíble. El mayor problema es sacar este chisme del suelo. Lo siguiente es qué hacer cuando se sube hasta aquí, ya que es muy grande. Con el martillo perforador fuera del fondo marino, queda claro cómo hacen ese pozo en el fondo. Todos estos dientes rotan y empujan el peso de este aparato hacia el suelo de forma lenta, pero segura, haciendo un hoyo en el fondo marino. Son las 12 y media de la madrugada. Sí. No paramos. ¿No hay tiempo de un descanso o a una siesta colectiva? No, esto sigue. Sigue. El tiempo no se para. Cualquier roca desplazada por el martillo podría soltarse e introducirse en el pozo, dañando el conducto de subida de acero y fibra de vidrio. Antes de que comiencen a elevarlo, el equipo inspecciona las paredes del pozo con un equipo de vidrio de alta tecnología. La verdad es que está bastante guay, ¿no? Tienen las cámaras y uno de esos palitos que brillan que yo tenía cuando estaba en cuarto curso. Unas cuerdas raras y unos nudos creativos. Esto no se puede comprar en las tiendas. Qué vatio. Parece feo, pero cuando veas las fotos... Sí. Vale, tenemos una cuerda tensa y tenemos la cámara preparada. Cinta. Cinta adhesiva. Se necesita cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva, doctor. Están en ello. Cinta adhesiva. Desde la plataforma, los trabajadores guían la cámara hacia el pozo recién perforado. Al mirar la pantalla, se ve que lo que estamos mirando es el hueco en forma de cilindro hecho por vuestro martillo perforador gigante. Correcto. Así que lo que estoy viendo es la pared curvada del fondo subacuático. Correcto, sí. ¿Por ahora bien? Por ahora bien, sí. No está nada mal. Mira. Sí, ya está. Ya se puede subir. Estamos contentos con él. Está bien cuidado y arreglado. No hay cavidades demasiado grandes. Carl ha visto el hoyo entero y está satisfecho. Sacará las cámaras y se preparará para colocar el último conducto de subida en el suelo. Con una grúa de 300 toneladas a bordo, los trabajadores comienzan a bajar el conducto de subida de 77 toneladas. Tío, mira eso. No es fácil. Mira en qué posición está. Está intentando amarrar esas cadenas a ese pivote amarillo, lo que les permitirá coger esa pieza, cogerla así y rotarla en vertical empleando solo una grúa. Tío, mírale, mírale. Está atrapado. Ahí lo tiene. Vale, chicos, estamos listos. La cadena está en su sitio. Las 77 toneladas están en la grúa. Estamos a punto de coger este gran conducto de subida en horizontal, sacarlo fuera de la plataforma e introducirlo en el hoyo bajo el mar. Se ve el conducto de subida ya en posición vertical. La grúa introduce el conducto de subida por el interior de una tubería que lo guiará desde la cubierta de la plataforma hasta el lecho marino. Parece sacado de Indiana Jones y el templo maldito. Los suelos se abren y dejan al descubierto un hoyo de tres metros de ancho que se introduce en el fondo marino y que está a punto de rellenarse con ese enorme conducto de subida de acero. La punta del conducto de subida está hecha de fibra de vidrio, lo que la hace susceptible a dañarse hasta con el más mínimo roce contra el aro de acero. Mirad esto. Lo están guiando lentamente incluso con la ayuda de sus manos para introducirlo suavemente en el hoyo y empezar a bajarlo por el pozo. Tiene buena pinta. Es un momento increíble cuando una operación de esta envergadura se reduce a unos tipos colocados junto a un hoyo muy profundo que lo ajustan a mano. Si lo hacen descender a solo 5 centímetros por minuto les llevará otras 8 horas completar la operación. Tras una operación larga e intensa de 15 horas en esta plataforma la construcción del primer paso del proceso de desalinización está prácticamente terminada. El cuarto y último conducto de subida y el tubo de acero de 31 metros de altura y 77 toneladas de peso se recogerán, se colocarán en su lugar y se introducirá en el océano y muy pronto estarán enterrados permanentemente bajo el lecho marino. A continuación a 20 metros bajo el fondo marino abrirán uno de los túneles subacuáticos más grandes del mundo. Vamos a perforar vuestro túnel y vais a cortar la bolsa de aire. Melbourne es una de las ciudades con el crecimiento más rápido de Australia. Miles de residentes nuevos cada semana y embalses agotados reducidos en un 70% por la sequía. La ciudad recoge en la actualidad agua de lluvia en 10 embalses. Su nueva planta de desalinización de 2.400 millones de euros en construcción al sur de la ciudad conseguirá agua a la fuerza. Para succionar 5.700 millones de litros a la semana hacia la planta, los equipos tienen que conectar 20 metros bajo el lecho del océano. Los tuneladores han perforado un kilómetro y medio de playa y lecho marino mientras que otro equipo instala dos tuberías de succión. Y ahora están a 4 metros de distancia. El equipo de tuneladores se está preparando para hacer un hoyo de 3,6 metros en su pared recién construida, cavar en las rocas y unirlo con la tubería de succión. Estamos entrando en el túnel, un sendero de alrededor de un kilómetro y medio por debajo de una playa y del océano. ¿Así que ahora mismo estamos debajo del océano? Así es. Sí. Así que aquí no hay baño, ¿no? No, no lo hay. No hay baño, tío. Debí haberlo pensado antes. El océano y las rocas que hay por encima presionan el túnel con una increíble cantidad de fuerza. Los trabajadores refuerzan el pasaje con 4.700 segmentos de hormigón que evitan que el peso superior aplaste el túnel. Para conectarlo con el conducto de subida tienen que retirar seis de esos segmentos de 1,2 metros de ancho. Desde aquí se aprecia cómo se sostiene el túnel. El hoyo que están a punto de hacer empieza aquí a 3,6 metros de altura y va en horizontal hasta este lado. Van a retirar todos estos segmentos de hormigón para crear un hoyo de 3,6 metros de largo y otros 3,6 de alto a este lado del túnel. Entonces, cuatro metros más allá de esta pared, bajo la tierra, ¿es dónde está el conducto de subida? Así es. Vamos a perforar esta pared y después comenzaremos la excavación retirando los segmentos y excavando a través de ella. ¿Estáis listos? Estamos listos. Sin el apoyo estructural de los segmentos de hormigón, el túnel se vuelve vulnerable a un derrumbe. Por ello, antes de retirarlos, los trabajadores reforzarán el túnel con anillos de acero. Aquí vienen los refuerzos, literalmente, los refuerzos de acero. Cada anillo de 3,6 metros de ancho, compuesto por cuatro secciones, tiene que instalarse a ras de las paredes del túnel para proporcionar el apoyo necesario. Pero el único suministro de oxígeno para los trabajadores se encuentra en una manguera a lo largo del techo, justo donde tienen que instalar un anillo. Para evitar cortar el suministro de aire, los trabajadores cortan la manguera de plástico. Ahora estamos a unos 30 metros bajo el océano. Correcto. Estamos en un túnel. Vamos a perforar vuestro túnel y vais a cortar la bolsa de aire. Me estás hablando como si acabaras de tomar metacualona. ¿Y? Así es como trabajamos. Es el día a día para nosotros. Tío, la bolsa está cortada. Es como un sucio fantasma amarillo. Con la bolsa cortada, el aire sigue fluyendo. Los trabajadores refuerzan la pared instalando 17 anillos de acero hechos a medida y una viga cruzada horizontal de 7,3 metros, retirando la carga de los segmentos de hormigón y transfiriéndola a las vigas y a los anillos hacia el suelo. Bueno, allá vamos, nena. Ahí viene. Dios mío. Parece que le hemos cortado el intestino a alguien. Es violento. Bueno, vamos allá. Aquí viene el anillo de acero. Vale. Ahí viene. Va a conducir el vehículo y a medida que avance, esta pieza va a acercarse a mí, de modo que esta viga se colocará dentro del reborde y después se alineará con la placa de debajo. Vale, ahí viene. Bien. Sujétala. ¿Aún necesitas ir al baño? Sí, lo necesito. Sí, me muero de ganas. Me muero. Han instalado la piedra angular, una pieza con forma trapezoidal que completará el anillo circular y asegurará las paredes del tubo. Con mi lado terminado y atornillado, van a insertar la piedra angular. Ahí está. Bien. Ya está fijada. Los orificios para los pernos se insertan, se ajustan y la estructura del anillo ya está terminada. Bien, chicos. Sacadla. Sacadla. Al ver cómo se inserta esta pieza, es fácil comprender el proceso. Semicírculo a semicírculo están creando un sistema estructural secundario que les permitirá eliminar esta parte del túnel y dirigirse bajo el mar para conectar el conducto de su vida. A continuación, camuflaje industrial. Así que la hierba que estoy viendo será la misma que irá en el tejado? Así es, exacto. Harán desaparecer una planta del tamaño de un estadio. Mi piso de Nueva York cabría ahí debajo sin problemas. Dios. Los complejos industriales demasiado grandes no presentan una bonita arquitectura. Debido a su aspecto, intentamos esconderlos de la vista. Los agrupamos en grandes zonas industriales y después situamos esas zonas industriales a las afueras de las ciudades, fuera de la vista, fuera de la mente. Pero cuando se trata de desalinización no es tan fácil porque estas plantas requieren el acceso directo al agua salada. Y aquí, en Australia, eso significa que estarán situadas en las playas grandes, abiertas y bonitas. El reto entonces será cómo construir un enorme complejo industrial en medio de una maravillosa reserva natural. Una de las plantas de desalinización más grandes del mundo es el complejo Jebel Ali en Dubái, con una extensión de casi 3 kilómetros cuadrados que consume 3 kilómetros de costa. El lugar ideal para la planta de desalinización de Melbourne, a 88 kilómetros de la ciudad, es la playa Williamson, hogar de pájaros en peligro de extinción y de 124 especies de plantas autóctonas. Los arquitectos tuvieron que hacer desaparecer la sexta planta de desalinización más grande del mundo. En lugar de un edificio hecho de hormigón y acero, encontraron una solución más local. Dunas de arena. Si alguien te dice que diseñes un edificio y lo hagas desaparecer, creo que la primera decisión y la más obvia sería esconderlo de la vista. Sí. Y en su lugar habéis hecho algo muy diferente. Lo hemos integrado en el paisaje y ese es el impulso primordial del diseño. La integración total de los edificios con el paisaje. ¿Y habéis creado nuevas dunas que después cubrirán el lugar y formarán parte del edificio? Sí, exacto. Han sobrevivido aquí durante años. ¿Quién mejor que ellas para proteger el tejado del edificio? Sí. Las plantas proporcionan un gran aislamiento contra la corrosión que ataca al tejado. El equipo va a cubrir los 26.000 metros cuadrados del edificio de desalinización con uno de los tejados más grandes del mundo. 7.000 toneladas de plantas autóctonas aíslan de manera efectiva el edificio y reducen el ruido de las fábricas con un beneficio añadido. Al igual que en una duna, la vegetación previene la descomposición del edificio al evitar que entre el aire salado corrosivo. Al mirar el edificio, en lugar de ver un gran edificio de metal con un tejado plano de aluminio, veo una especie de paisaje verde que se eleva en marca el edificio y crea una superficie vegetal viva sobre él. Exacto. Y no solo eso, sino que los ángulos del tejado imitan a las dunas y la vegetación del tejado es la misma que se encuentra en esta zona. Así que lo estamos manteniendo dentro del mismo contexto del entorno. Los trabajadores erigen primero un alto marco estructural de 26 metros de altura hecho de acero galvanizado y después lo cubren con 438 paneles, cada uno de 8 toneladas de peso. Ahora mismo están construyendo e instalando el panel más alto de todo el proyecto. Anthony, háblame sobre el equipo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? Básicamente, los chicos están a punto de hacer un panel. Solo en este edificio irán 438 de esos. Al cubrir 250 metros cuadrados de tejado cada día, los trabajadores se han ganado un mote especial. Nos llaman los ensombrecedores porque cada vez que ponemos un panel hacemos un poco más de sombra y tenemos un poco más de sombra para trabajar debajo. Sin más dilación, hagamos un poco de sombra. Correcto. Venga. Correcto. Vamos, chicos. ¿Pernos a este lado? No les estoy haciendo ningún favor a los ensombrecedores, ¿verdad? ¿Son pernos australianos? ¿Hay alguna forma específica de hacer esto? Haz un último esfuerzo, Danny. Sí, estoy en ello. Se dice que en Australia, cuando tiras de la cadena, el agua va en la dirección opuesta porque está en otro hemisferio. Creo que pasa lo mismo con los pernos. Aquí giran distinto. Ahí vienen las barras. 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 ¿Puedes? Sí, puedo. Sin problema. Creo que quieres trabajar aquí. No sé qué has dicho, pero estoy en ello. ¿Qué he dicho? ¿Estamos listos para el material acústico? Cada panel está formado por tres capas. La capa superior de 40 metros cuadrados de contrachapado impermeable evita que entre el aire salado y húmedo. Debajo, hay una capa de 7 centímetros de aislación térmica de fibra de vidrio para protegerlo contra las temperaturas estivales de hasta 43 grados. Y la capa inferior son casi 1.400 kilos de insonorización orgánica hecha de paja comprimida autóctona que absorbe las ondas del sonido reduciendo el ruido de 90 a 40 decibelios. Tan silenciosa como una biblioteca. Y si miráis aquí podéis ver qué es lo que hace a la planta tan silenciosa. Es el heno, paja comprimida y aplastada que crea esta capa de 5 centímetros de aislamiento de aislamiento sónico. Una, dos y tres. Vale. Ya hemos solucionado el aislamiento del sonido. Ahora el térmico. Sí. Vale. Tirad de esto. Es como jugar a los bolos. Ya está. El panel que hemos construido ya está en su lugar bajo la grúa y listo para elevarlo. Vamos. El equipo eleva ahora el panel 26 metros hasta el punto más alto del edificio. La pieza está preparada y nosotros vamos a subir a lo alto del edificio y la recogeremos para instalarla. Allá vamos. Vale. Han montado todos los paneles con ángulos de hasta 15 grados para imitar las pendientes de las dunas circundantes. Cada centímetro de esta superficie será una llanura salvaje y vegetativa. Ahí viene. Mi piso de Nueva York habría ahí debajo sin problemas. Lo que vais a ver ahora mientras sujeto esta cuerda es la esquina que corresponde a esa esquina. Así que al sujetar esta cuerda vamos a rotar la pieza como si fuera una cometa enorme. Vaya, mira eso. Es como hacer aterrizar una nave espacial. Genial, Mike. Coge ese de la derecha y tira del bájalo y haz que encaje. Está bajando. Mirad eso. Está bajando. Ahí. Puede que necesitemos subir un poco más, Paul. Vale. Para, para. Una de las esquinas está sujeta muy fuerte con pernos lo que significa que podemos usarla como bisagra y doblar el panel, darle forma y después atornillar las cuatro esquinas. Vale. Con el nuevo panel instalado la grúa retira el marco de una tonelada y media de peso. El enorme marco ya está separado del tejado y ha comenzado su viaje a casa. Ha dejado en su lugar una enorme pieza de panel del techo que cogimos, pusimos en el lugar y ángulos correctos para conseguir una gran sombra sobre este increíble edificio. Ron, ¿has hecho sombra? Sí. Yo siempre hago sombra, Danny. Sí. Supongo que el asunto es distinto a que se filtre un mejillón o un alga u otras partículas porque la sal es muy pequeña. Sí, la sal es muy, muy pequeña. Estamos hablando de microenzimas. Entonces no estamos filtrando objetos sino moléculas. Sí. La planta envía primero el agua del mar a través de dos bancos de filtros eliminando las algas y otras partículas. Pero la sal está disuelta en el agua así que no es tan fácil eliminarla. Para eliminarla se bombea el agua del mar a baja presión a través de una serie de membranas semipermeables. Dejan pasar el agua pero no la sal. Hacen que el agua esté libre de sal en un 99,8%. El proceso se llama osmosis inversa. Esta es una tecnología muy significativa. No estáis añadiendo químicos para hacer esto es solo la presión. Sí. Prácticamente machacáis el agua salada. Machacamos el agua y hacemos que pase por una membrana semipermeable. Para producir más de 15 millones de litros de agua por hora los trabajadores van a instalar 51 de las rejillas de osmosis inversa más grandes del planeta. Estructuras de acero de 10 metros de altura cada una formada por 1500 membranas. Hoy están instalando la trigésima rejilla. Michael ¿cuánto pesa la rejilla? 72 toneladas. 72. Lo más complicado de ello es que todo el peso está concentrado en el centro. Y eso no es bueno. Aunque cada rejilla es tan grande como un edificio de tres plantas las membranas de su interior solo tienen un centímetro de ancho y están hechas de un polímero extremadamente frágil. Para moverla solo 180 metros por la planta los trabajadores usan uno de los gatos móviles más precisos del mundo. Un gato con ruedas. Puede levantar hasta 100 toneladas y avanzar a la velocidad constante de 2 metros por minuto. Así que este es un paso crucial del proceso. Un paso crucial, y todo el proceso toda la elevación el desplazamiento la nivelación sucede todo con este mando? Un único mando. Con bastantes menos botones de números de los que hay en mi mando de televisión. Y que en un teléfono móvil, sí. ¿Primer paso levantarlo? Primer paso levantarlo. Lo que está a punto de hacer Michael al apretar este interruptor es aplicar presión como podéis oír. Los gatos empezarán a recoger esas 72 toneladas y empezaremos a ver cómo ejercen presión. Se está elevando, lo estamos consiguiendo. Nos estamos moviendo. Nos movemos, nos movemos, allá vamos. Para mantener la frágil carga en equilibrio, las 32 ruedas tienen que moverse al unísono. Una diferencia de poco más de un centímetro en la elevación del suelo de la fábrica hace que la rueda derecha se desalinee. Como podéis ver, la alineación del peso se ha ido un poco a la izquierda tanto que la rueda ha perdido contacto con el suelo. Está entrando en la planta con el ángulo desnivelado. ¿Se ha desviado un poco? Sí, y estamos intentando alinearlo de nuevo para que esté todo cuadrado y volveremos a arrancar. Michael desplaza la parte derecha de la rejilla hacia delante hasta que la rueda toca el suelo. Ahora está bajando, mira, está bajando. Vale, allá vamos de nuevo. Para instalar la rejilla, Michael tiene que alinear las bases con 60 orificios para pernos. Hay que alinear un orificio diminuto con otro orificio diminuto. Eso es. Se pone complicado. Ahora sí. Céntrate, tío. No hay problema. Este es el aparcamiento en paralelo más duro, difícil y complicado que habéis visto. Estos ni siquiera son orificios para pernos anchos. Mirad mi dedo meñique. Mi dedo meñique encaja justo. Hay cuatro de estos en cada pieza de metal. Tres a este lado y tres en ese. Va a entrar muy justo. Una de las bases no está alineada. Un poco ancho. Aún está fuera. Aún está fuera. Se ve ahí. Está a 4 centímetros de la línea central. ¿Os imagináis cuánta presión supone eso? Me cabreo intentando aparcar mi coche en paralelo. Yo le habría lanzado el mando a alguien. Tras 30 intentos, Michael por fin hunde la rejilla en la base. ¿Están alineados? ¿Hay que bajarlo un poco? Vale. Empecemos a atornillar. Las 15 plataformas están alineadas. Los 60 orificios pintan bien y la rejilla está en su posición final. Posición final. Cada bahía es diferente. Cada una te presenta sus propios retos y esta tiene los suyos. Bien hecho, señor. Muy bien hecho. Gracias. Vale. Crear agua potable en una planta de desalinización es 18 veces más caro que recoger agua de lluvia de los embalses. La razón principal la electricidad. Eliminar la sal del agua del mar requiere enormes cantidades de energía. La nueva planta de desalinización de Melbourne necesitará tanta potencia al día como una ciudad de 125.000 personas. Cuando se trata de un proyecto así de grande no hablamos de uno o dos equipos de electricistas. No, hay unos 450 o 500 electricistas en la obra. Nos quedan aproximadamente dos millones de horas de trabajo eléctrico humano antes de que podamos bombear agua. La mayoría de las plantas de desalinización construyen grandes centrales eléctricas a su lado. Pero en una de las playas más prístinas de Australia una enorme central eléctrica no es una opción. En su lugar van a conectarla al mayor suministro eléctrico de la región a 88 kilómetros de Melbourne con uno de los alargadores subterráneos más largos del mundo. De modo que cuando se mire al maravilloso paisaje no se verán agujeros ni tendidos eléctricos. Eso es. ¿Más de 80 kilómetros de cable completamente ocultos en el suelo? Así es. Solo se verá hierba creciendo por donde se enterró el cable. Entonces la idea es darle a la planta lo que necesita proporcionarle electricidad pero con el menor impacto posible en el paisaje. Así es. En lugar de enterrar un tendido de 22.000 voltios de potencia bajo el suelo donde el agua subterránea podría provocar un cortocircuito los trabajadores enterrarán un sistema de tuberías de plástico y después introducirán el cable en su interior. El plástico mantiene la humedad alejada del tendido eléctrico. Este es web material. Sí. ¿No podéis tirar de los cables y rasgarlos? Es un cable muy caro. ¿Y hay cables de distinta longitud en el recorrido? Sí. ¿Tienes que tener mucho cuidado al mover este alargador? Sí, mucho cuidado. ¿Pasas mucho tiempo preocupándote por este cable, ¿verdad? Sí, al principio pasé muchas noches en vela, créeme. El sistema de tubos tiene 1,2 centímetros de grosor y pesa casi 8 toneladas. Los trabajadores primero lo colocan en posición y después lo cubren con tierra. Después introducen en él un cable de casi 1,5 kilómetros de largo. Desde la parte delantera tiran del cable con un sistema de cabestrantes y desde la parte trasera una máquina llamada propulsor empuja el cable hacia adelante. Es un esfuerzo muy grande y muy coordinado. Así es. Hay que tirar con la presión adecuada, ejercer la cantidad adecuada de fuerza y hacerlo con un cable muy largo. Sí. El cable está ahora a medio camino dentro del tubo de 1,2 kilómetros de longitud. Para reducir la tensión doblarán su esfuerzo al enganchar un segundo propulsor. Cuando la enganche con este torquímetro estos dientes se unirán, apretarán el cable y lo guiarán. Eso es. Sí, exacto. Vale, allá vamos. Dale caña. Es la hora del torquímetro. Como veis, al usar este torquímetro me doy cuenta de que estos chismes, estos calibradores se están juntando más. ¿Lo oyes? Está llegando. ¿Más fuerte? Vas bien, sigue. Allá vamos. He oído el clic. Lo que quiere decir es que este propulsor está colaborando con ese propulsor, asegurando que el cabrestante en la parte superior del cable no esté tirando demasiado fuerte. Cada metro de cable adicional aumenta la fricción entre el tendido eléctrico y la cubierta de plástico. Si los trabajadores no hicieran nada, la fricción podría partir el cable. Supongo que cada centímetro que se introduzca en el conducto hace que aumente la resistencia. exacto, así es. Cada vez es más alta, se produce cada vez más y más fricción. Para evitar que el cable se rasgue, los trabajadores aplican una capa continua de un reductor de tensión universal. Sí, está bien. Mira eso. Es un buen... Es jabonoso. Bueno, parece pegamento. Lo es. Es lubricante poliwater. Es lubricante, sí. No va... No va... No. No. Vamos a introducirlo ahí. Aplicar el lubricante reduce la fricción un 10%. Hay que ponerlo en los 360 grados. A medida que el cable descienda, podría atascarse en el conducto. Queremos asegurarnos de que hay suficiente lubricante. Sí, tienen que ser sólidos, pero también moverse, ¿no? Sí, por divertido que parezca. Esto es muy importante. Es bastante crítico. Puede que lo que estoy haciendo parezca absurdo, pero la verdad es que estoy consiguiendo minimizar la fricción mucho y reducir la fuerza sobre este cable. Quiero ver lo que necesita este cable para viajar más de 80 kilómetros y llevar la electricidad desde la central eléctrica hasta la planta de desalinización. A continuación, tunelar a través de 110 kilómetros de barro. Estamos cocinando. Para completar una de las tuberías más largas de Australia. Que todo el mundo se aparte. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Mira, mira, mira cómo se acerca. Los embalses de Melbourne están a 84 kilómetros de la nueva planta de desalinización que manufacturará un tercio del agua potable de la ciudad. Para transportar más de 11.000 millones de litros de agua cada mes, los trabajadores están colocando kilómetros de tuberías por algunos de los terrenos más complicados de Australia. Entre ellos, tres ríos y 38 carreteras. Hasta ahora, han cavado y cubierto la tubería en zanjas de tres metros de profundidad. A 32 kilómetros de los embalses, se han topado con un obstáculo. Un canal de 76 metros de ancho, esencial para la comunidad granjera local. En circunstancias normales, para colocar una tubería simplemente se raspa la tierra, se hace un corte y se coloca la tubería. Pero en este caso, hay un conjunto de canales que son necesarios en esta zona. Y mientras construís esta tubería hasta Melbourne, no podéis tocarlo. Así es. Pues si no podéis atravesarlo, la respuesta será... Pasar por debajo. Pasar por debajo. Correcto. Esta zona tiene una de las tierras más blandas de Australia. perfecta para la agricultura, pero no tanto para excavar un túnel. ¿Vamos? Vamos. Allá vamos. El equipo va a usar una máquina tuneladora. Deben llegar a su objetivo a 110 metros sin desviarse más de 6 milímetros hacia arriba o hacia abajo. Cuando atraviesa roca sólida, la tuneladora se sostiene perfectamente. Un conductor hace los ajustes mínimos para que siga su curso. Pero en esta tierra blanda, la máquina de 100 toneladas se hunde constantemente, por lo que para seguir su curso, el conductor tiene que dirigirla constantemente a través del barro. Está entrando. Vaya puerta delantera, Robbie. Tras excavar casi 107 metros, la máquina está solo a 3 de distancia del final del túnel. Bueno, Robbie, démosle caña. Tienes las fuerzas, tienes los vectores y los rumbos. Hay una luz que dice iniciar y parar y el título es moleta cortante. Ese es. Cuando se ve moverse esa cinta transportadora, eso significa que la moleta cortante está extrayendo la roca. El cabezal cortante de 12 toneladas inclina la máquina tuneladora en el barro y Robbie tiene que dirigirla para que siga su curso. ¿En serio estás conduciéndola? Cada vez que miro, está más cerca de la moleta cortante porque cambia de repente. Así que tienes que estar pendiente de ella todo el tiempo. Para hacer la perforación, Robbie tiene que pasar por un anillo de acero solo 1,2 centímetros más ancho que la máquina. ¿Estás a punto? Dos milímetros más abajo. Estás unos dos milímetros por debajo de donde quieres estar. Esta es la parte de la maratón en la que todo el mundo dice, ¡Vamos, Robbie! Y te dan zumo y gatorade y te dicen que no pares. No pares. ¡Dalo todo! Sí. ¡Dalo todo, Robbie! Es como Steve Prefontaine. Lo está dando todo. Está corriendo el último trozo de la carrera y yo voy a subir hacia la tubería y él va a llevar este chisme hacia la diana, el final de la carrera. Todo bien. ¿Todo bien? Voy a salir. Menos de 30 centímetros de tierra separan la máquina tuneladora de la salida. Estamos en el coche pasando hacia el otro lado del túnel para ver cómo lo atraviesa. Venga, Rush. Dale caña, Rush. Dale, venga. ¿Dónde está la perforación? ¿Por ahí? Robbie está justo detrás de esta placa de acero. Que todo el mundo se aparte. Va a salir. Neil, está a punto de salir. Vale. Chicos, preparaos. ¿Está listo? Sí. Vale. Aquí viene. Se ve a Robbie apareciendo por ahí. Robbie está perforando. Está atravesando la pared. Mirad eso. Se ve cómo se desmenuza la tierra. Venga, Robbie. Ahí está el agua. El agua. Es como un monstruo maligno que escupe y eructa. Es como una bestia. Toda la fachada está empezando a combarse. Parece salido de una película de ciencia ficción. Todo el círculo está empezando a botar un poco. Está empujando. Sale humo y agua. Ahí viene, ahí viene. Mira, arriba, arriba. Está a punto. Ya está. Venga, Robbie. Lo ha perforado. Ha sido sorprendente. Ha salido la máquina entera. Ha sido increíble. Robbie lo ha atravesado. Ha ejercido toda la presión. La fachada se ha abierto por fin. La tierra se ha desmoronado. Y ahí está. Detrás de mí. Sal, Robbie. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo estás, señor? Todo bien. Después de haber recorrido 110 metros bajo un arroyo, has conseguido atravesarlo. Sí. Has conseguido una perforación perfecta con una diferencia de milímetros. Sí, sí. Bien hecho, señor. Gracias. De verdad, enhorabuena. Con el túnel perforado, los trabajadores tienen que instalar segmentos circulares de hormigón para sostenerlo. Usan una técnica llamada hincado. Primero se construyen segmentos de 13 toneladas. Y después, se empujan unas contra otras hasta que los 40 segmentos sostengan el túnel de 110 metros de longitud. Es increíble que no estéis construyendo un túnel pieza a pieza, sino que abráis un túnel y después empujéis todo el túnel hacia adelante. Sí, así es. Se mueve todo el cojo. Hay mucha fuerza. 39 segmentos que se extienden más de 100 metros bajo el canal ya están en su posición. Lo que va a pasar es que van a instalar la cuatrigésima y última sección de la tubería. Y para hacerlo, van a coger esos gatos gigantes, prolongarlos para crear un espacio aquí, y en este espacio van a introducir la sección del túnel. Después, con estos dos gatos y unas potenciales mil toneladas de fuerza, empujarán todo el túnel hasta la línea de llegada. Ahí viene la última sección de la tubería. Es un túnel de 110 metros de largo, y ese de ahí es el último metro de toda esa extensión. Está bajando. Está colocado sobre el espacio. Mirad. 13 toneladas de hormigón sólido. Ahí está. Tiene las manos puestas en ella. Va a ponerla en su lugar. Colocarla entre los anteriores 39 segmentos y el anillo de presión. Y después comenzará el proceso de empujar todo el túnel hasta el punto final de su extensión. Para, tío. Baja el gancho. Buena velocidad. Chris, ¿vas a empujar los gatos? Sí, voy a empujarlos. ¿Hay empuje? Como podéis ver, está adelantando los gatos. Al ejercer presión en la sección, la está moviendo hacia delante. Y va a cerrar este hueco de aquí sellando el túnel por completo. Mirad eso. Manténlo ahí, arriba. Mirad eso. Lo está cerrando por ahí. Un poco más. Y... Mirad. Ya están en contacto. Así que la sección número 40 está conectada a la 39. Lo que quiere decir que el tren de 110 metros de largo está listo para moverse. Llevará a los gatos tres horas empujar la sección número 40 cuatro metros para completar el túnel. En solo ocho meses, la planta de desalinización más grande del hemisferio sur estará lista para proporcionar agua a un millón de melbournianos, llueva o no. Creo que mucha gente no se da cuenta de que el agua no es un recurso inagotable del que siempre habrá abundancia. Los victorianos lo saben muy bien. La idea de tener una cantidad constante y abundante de agua potable y de que esté ahí para toda la comunidad es un gran desarrollo. Sí, pero creo que los niños del futuro tienen la obligación de comprender nuestro uso del agua y lo que tenemos que hacer para completar los recursos naturales. Esto podría ser un modelo para el futuro. Tenemos que garantizar el futuro del agua en Victoria y creemos que esta planta lo hará. El tema del cambio climático es un problema global y muy complejo. Pero en Australia, las estadísticas están claras. Con el tiempo, su temperatura subirá y la temperatura se va a seguir.